Providencialmente, como el Evangelio de este domingo, Jesús, además de elegir a los apóstoles, elige a otros 72 para llevar el reino de Dios a los hermanos. Bueno, y nosotros también nos sentimos llamados, como esos 72 discípulos, a compartir la buena noticia con los demás. Por eso, con las chicas, hoy nos ponemos en camino hacia Ayola, Paraguay, para compartir con otros el amor de Dios que se nos ha regalado a nosotros. Y bueno, vemos caras conocidas y otras caras que se integran en esta oportunidad a este viaje y con qué expectativas, bueno, los que ya lo hicieron alguna vez y los que van por primera vez. Bueno, en mi caso, esta va a ser la tercera vez, junto con otras tres voluntarias, vamos por tercera o cuarta vez algunas, así que nosotros un poco el reencuentro y el volver a sentir siempre de manera distinta el voluntariado, porque cada año es diferente, cada experiencia tiene su condimento distinto, porque nosotras vamos diferentes. Y además conocemos nuevos barrios, este año otra vez se agrega un barrio, así que año a año abarcamos más barrios de Ayola, así que bueno, nosotros vamos con la expectativa quizás del reencuentro y de ver qué experiencia nueva tenemos este año. Y por aquí, ¿quién va por primera vez? Por acá tenemos, ¿qué expectativas tenés de este viaje y de lo que van a ir a realizar a Paraguay? Y bueno, esta es mi primera experiencia, mi primer viaje a Paraguay, y bueno, las expectativas son muchísimas, bueno, esperando y muy ansioso, con un poquito de dolor de estomago por la ansiedad y por los nervios, pero bueno, todas las expectativas y para conocer el lugar, el ambiente, la gente, y que nos están esperando con mucha alegría, y bueno, las expectativas son mayores, muchísimas. ¿Hace bastante que componés este grupo? Sí, hace más de un año que estoy en el voluntariado, y estamos todos los sábados en Casa Tía Margarita, haciéndote apoyo escolar, y bueno, ahora es la primera vez que me integro al grupo Paraguay Ayola, y bueno, es la primera vez que voy a viajar. ¿Dentro de lo que son las diferentes actividades que van a ir a realizar? Bueno, ¿qué pueden detallar en relación a eso? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, como dijo el Padre Nikito, además de ir a evangelizar, ellos, porque este año con Noni no vamos, van a realizar apoyo escolar, y también ayudaremos a la parroquia, lo que es en infancia misionera, y todas las necesidades que el Padre Esteban nos espera, y ya les va a decir qué actividades van a realizar. Bien, ¿están con todo el equipaje a las vueltas? Porque bueno, en un ratito nada más, ya están saliendo con una ceremonia importante antes. Sí, bueno, ahora en un ratito vamos a tener nuestra misa de envío, donde bueno, nos van a acompañar nuestros familiares, nuestros amigos, amigos en Cristo también, y bueno, pedirles también a la comunidad San Carlina que rece por nosotros, porque bueno, este año vamos bastante, y hay que convivir, hay que vivir en comunidad, así que bueno, y también para que podamos transmitir un poco de lo que vivimos. Bien, ¿cuántos días van? Bueno, vamos 15 días. Bien. Bueno Noni, un poco acompañando también, ¿no? Acá se mezclan las generaciones. Sí, vos sabés que le decía a la chica que tenía tristeza hoy, porque por no poder ir, pero bueno, viste que es más lo que recibís que lo que uno va a dar, siempre se recibe mucho más, ¿no? Así que bueno, será a lo mejor otro momento. Y ustedes un poco pasando la posta a toda esta juventud que los acompaña. Acompañando, acompañando.